¿Estadio Azteca no habría pasado las pruebas de FIFA? ¿Será caso que peligra el Mundial 2026 en la Ciudad de México? Actualmente el Estadio Azteca está previsto para tener su tercer partido inaugural en una Copa del Mundo cuando el 11 de junio del 2026 albergue el primer partido de la selección mexicana en la justa, aunque esa posibilidad podría estar en riesgo luego de que la remodelación a la que está sujeto para cumplir con los estándares de la Federación Internacional de Fútbol Association FIFA lleve un retraso de seis meses, pues de acuerdo con información publicada con la red social X de 365 Score México, el inmueble del grupo Televisa está retrasado con los planes y la FIFA les ha bajado el pulgar. El Estadio Azteca no pasó la prueba FIFA para el Mundial 2026. Llegó el primer reporte del año y el Azteca va retrasado por seis meses de acuerdo a sus remodelaciones previstas. Cabe mencionar que los otros dos estadios mexicanos mundialistas, el BBVA Casa de los Rayados y el Acron Recinto de las Chivas, han cumplido con las peticiones de FIFA y así lo han hecho saber en sus redes sociales. Pues mientras Monterrey se jugará cuatro partidos, dos de ellos son de la fase de grupos los días 14, 20 y 26 de junio, más uno de la ronda de 16 el 29 del mismo mes. En Guadalajara también se disputarán cuatro partidos y todos serán en la primera ronda los días 11, 18, 23 y 26 de junio. El duelo del jueves 18 será de la selección nacional. ¿Será que se regularizarán los retrasos de seis meses o acaso será el momento de buscar culpables? Decisiones que siguen haciendo temblar a los aficionados que esperaban con anhelo un partido mundialista en la capital del país. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.